Padre nuestro que estás en el cielo Buenas noches, llegamos ya al final de este día miércoles donde los textos precisamente nos muestran la relación del Padre y del Hijo Jesús dice, el Hijo no hace más que ver y hacer lo que ha visto de su Padre cuanto más nosotros que por el bautismo somos hijos de Dios no estamos llamados también a imitar a Jesús y hacer la obra del Padre la obra de la misericordia, del perdón, de la ayuda, de la oración, de la intercesión ante las necesidades del prójimo nosotros somos precisamente hijos obedientes que estamos llamados a hacer esta voluntad de Dios que es amarle a Él por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo sigamos la voluntad de Dios, camino hacia la Semana Santa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo Amén 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 Gracias por ver el video.